hola a todos mi nombre es carlos avalle y esta es una nueva columna extraída de la cultura del payaso para el programa radial de que depende transmitido por la triple w otros nosotros radio punto com punto ar desde miramar de anzenusa córdoba se llamaba nenet pepin fitzpatrick gran compositora letrista y pianista había nacido frente a las costas canadienses de terranova viajó varias veces a nuestro país para dar conciertos de música clásica es aquí en el norte en donde conoció a un folklorista del cual se enamoró y al poco tiempo más exactamente en el año 1946 comenzaron a vivir juntos se enamoró también de nuestro folclore tuvo un hijo se alejó de los conciertos y de la música clásica la cuestión es que nenet también se llamó pablo del cerro y junto a su compañero comenzaron a componer juntos muchas de las más famosas canciones que interpretó su marido fueron compuestas por ella al piano viajaron por el mundo cautivando a las audiencias más importantes los escenarios europeos disfrutaron del músico y sus canciones por aquellos tiempos que una mujer firmara la autoría de una obra no era muy bien vista otras sociedades gracias a nenet la obra folclórica fue debidamente cuidada y dada a conocer a varias generaciones ella compuso como autora o coautora inolvidables canciones que ya son parte de nuestra tradición folclórica algunas de ellas muy bien guitarra dímelo tú samba del otoño chacarera de las piedras el arriero va luna tucumana el alazán y tantos clásicos más seguramente ya han descubierto de quienes estoy hablando cuando escuchen canciones en donde figuran como autores héctor roberto chavero y pablo del cerro ya sabrán que se trata de nenet pepín fitzpatrick patrick y su esposo atahualpa yupanque gracias a todos soy carlos avalle y será hasta la próxima